le puse las cosas demasiado fáciles a mi ex entonces volvió y otra vez volvimos a lo mismo en realidad no cambió me volvió a dejar me volvió a ser infiel no entiendo si yo confía en él porque me volvió a hacer lo mismo y porque usted le creyó porque lo amo rodrigo bueno esto es lo que me comenta una persona y es de lo que voy a hablar en este vídeo a veces las personas dicen vuelve mi ex entonces lo perdono lo comprendo lo acepto todo inmediatamente porque porque amo rodrigo no porque tenés mucho miedo y el miedo no es la energía del amor decirle todo que sí perdonar inmediatamente no poner a la persona prueba esa persona que vuelve y que dice que tanto te ama cómo no va a poder pasar una prueba que tú le puedas poner tú dices no es que es que en realidad por amor lo perdono porque el amor es perdón sí pero el amor es dignidad te está faltando el amor hacia ti misma entonces lo que te lleva a perdonar inmediatamente no es el amor sino el miedo y justamente la falta de amor hacia ti misma porque si uno se ama y actúa con dignidad respecto de a uno de uno mismo uno puede plantarse con dignidad frente a una persona que va que viene que es infiel que se va con otra luego que viene que dice que no entiende por qué lo hizo que te pide perdón tú lo perdonas te vuelve a hacer lo mismo te vuelve a dejar y la persona ni siquiera entiende por qué lo hace entonces hay que plantarse en la posición correcta no vuelve mi ex dejó al amante entonces enseguida lo perdono no tú para volver a esta casa tú tienes que hacer mérito tú tienes que de verdad demostrarme que has hecho un cambio porque yo valgo como mujer o como hombre cualquiera sea el caso pero las personas están tan temerosas tienen tanta falta de dignidad que aceptan cualquier condición entonces vuelve el marido vuelve la esposa que fue infiel enseguida perdonan todo enseguida olvidan todo o a lo sumo le reprochan pero el reproche no resuelve nada en cambio si si vos empezás a trabajar un poco más de respeto hacia ti de dignidad de que no vas a permitir cualquier cosa eso le da una señal clara a la otra persona de que te va a perder y que no eres una persona que está desesperada desempoderada a la cual se puede manipular cada vez que tu ex vuelve y te dice que cambió entonces poner las cosas fáciles no es amar es tener miedo es no respetarse a uno mismo ahora y entonces a qué se refiere rodrigo primero me refiero a lo siguiente de cómo debería uno actuar empoderarse punto número uno empieza todo en uno si uno permite la falta de respeto es porque uno no se está amando entonces uno debe entender que tiene que actuar y sobreponerse a los miedos personales que uno puede tener tiene que actuar con dignidad con respeto no aceptar inmediatamente las excusas sino poner a la persona a prueba un tiempo significa volver a relacionarse como amigos no como amantes como amigos bueno pero si no tengo sexo con él puede ser que busque a la otra entonces si hace eso es porque no te ama si un hombre hace eso es porque no te quiere entonces las mujeres que actúan con dignidad sostienen una relación digna y no cualquier relación las mujeres que no actúan con dignidad o los hombres que no actúan con dignidad lo que tienen es mucho apego y sostienen relaciones donde hay mucho miedo mucho deseo de controlar de manipular entonces si la persona te quiere de verdad te ama siente algo fuerte va a valorar lo que vos estás haciendo porque vos estás actuando como una persona digna que le decís no es que le estás diciendo no definitivamente empecemos de nuevo como amigos tú te tiene que ganar mi confianza y tú tienes que ver que la persona no en el palabrerío de la boca para afuera sino en los hechos muestre que es distinta que ha cambiado que ha pensado que ha reflexionado y pregúntale que te diga cómo ha cambiado porque una cosa es decir y esto se los digo miren con 20 más de 25 años de experiencia cuando yo atendí hombres infieles lo aprendí cuando atendí hombres infieles que vuelven a hablar con la esposa y a pedirle perdón que te expliquen cómo cambiaron porque el hombre que dice no me di cuenta que estuve mal quiero volver contigo ya cambié eso no es verdad cambiar no se cambia en un minuto y he atendido infinidad de hombres que dicen me doy cuenta que me porté mal con mi esposa quiero volver ahora cambia rodrigo no no cambió usted le agarró el miedo de perder a su esposa metió la pata a su esposa lo descubrió como no la quiere dejar ahora usted dice ahora cambie no no cambió usted se está acomodando a la situación porque no quiere perder la esposa y a los seis meses otra vez le va a poner los cuernos porque acá hay otras cuestiones que no se están resolviendo de sanación interna de porque si yo tengo una buena mujer un buen hombre un buen compañero compañera o compañere como se dice ahora lo que sea porque yo estoy insistiendo en situaciones de infidelidad con qué historias estoy resonando que estoy buscando en ese peligro en ese auto boicot bueno esto es lo que hay que trabajar en uno si uno de verdad le pasa esto y quiere cambiar por eso yo te sugiero que le preguntes cómo cambió si la persona dice me di cuenta que te amo eso no es cambiar pero podría ser cierto rodrigo sí podría ser cierto que la persona dice te amo vuelvo pero el problema que motivó que la persona te fuera infiel se fuera o hiciera esto o lo otro es un problema que no está resuelto todavía es un problema del cual no se ha hablado es un problema el cual no se ha sanado todavía no se han entendido las causas de lo que ha pasado entonces ahí falta trabajo me entiendes entonces por eso yo te planteo no decir todo que sí no perdonar inmediatamente pedirle un tiempo empezar como amigos y que te explique cómo cambió y lo que te tiene que ver la persona es empoderada o empoderado como un hombre o una mujer fuerte por eso es importante el trabajo de crecimiento interior en situaciones así la persona que no hace crecimiento trabajo de crecimiento interior sabe lo que le sucede vuelve le pide perdón lo acepta y vuelve a repetir el mismo infierno y la persona dice y no entiendo por qué si hay tanto amor si quizás haya amor pero el amor debe ser acompañado por una sabiduría interior por una inteligencia emocional es que la otra mujer le hizo brujería rodrigo primero empecemos a amarnos a nosotros mismos a empoderarnos y después desde una posición clara vamos a determinar si es brujería o no pero personas desempoderadas que no pueden entender por qué hacen lo que hacen ni ellas mismas ni ellos mismos decir que es brujería no lo acepto yo empodérese un poco por favor respétese amese cuando uno logra eso ve la situación con más claridad de todo con más claridad y deja de estar culpando a los demás a la brujería a este o al otro pero podría haber brujería así pero lo más grave acá es que hay una mujer desempoderada que está actuando como una marioneta de su propio miedo entonces este vídeo es para despertar para despertar no para seguir durmiendo